En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Reconocen autoridades migratorias de Michoacán que los problemas de inseguridad que se vive en México han disminuido el regreso de migrantes a la entidad, al anunciar el inicio del operativo invernal del programa Bienvenido Paisano. A lo mejor el trámite de una solicitud de acta y es de tal persona. Y no viene el papá porque está en Estados Unidos y es que ahorita como la cosa ya está muy fuerte, pues no quieren regresar. Entonces sí influye, sí influye la inseguridad para que algunos paisanos regresen. En busca de generar confianza entre los más de 37 mil migrantes que regresan a Michoacán en el cierre del año, a partir del puente de Noche de Muertos, autoridades estatales y federales pusieron en marcha el programa Bicentenario Paisano. Estamos hablando de 50, 48 mil migrantes. ¿No sería similar a lo que dijo que en el 2012 de 40,066 con nacionales? ¿Tenía más entonces de 40 mil en el 48? Cuando uno, digo son cifras, indudablemente andamos en un rango de 46 a 50 mil, sí. Acabo de tener información del aeropuerto, es donde tenemos un flujo bastante considerable. Ahí esperamos tener en los dos meses alrededor de 18 mil migrantes. Además de la vigilancia en carreteras del Estado, este programa busca que los migrantes denuncien cualquier acto de corrupción del que sean objeto. Buscando que el trato cada vez del servidor público sea más humano, que la población con nacional, migrante, en el caso de Michoacán, vaya sintiendo que efectivamente estamos reconociendo el gran mérito que ellos, de muchas maneras han aportado a través de su fuerza económica y social. La corrupción siempre ha sido una situación importante para terminar con ella, por ello es fundamental que el ciudadano, el paisano que subra alguna situación de este tipo, inmediatamente lo denuncie. En Michoacán, el programa paisano contará con siete módulos fijos y nueve puntos de observación en las ciudades de Morelia, Uruapan, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Arteaga, Aquila, Coahuayana, Cuitseo, Pátzcuaro y Tacámaro, participando un total de 68 observadores. Con información de Sandra Sáenz, Informa Cuasar TV.